Así es, como ustedes lo decían y como lo han podido ver, la idea es apoyar al mejor club del torneo pasado, al único club que tiene la ciudad de Oruro y qué mejor que hacerlo con una empresa boliviana como es La Cascada, con sus productos Villa Santa y Coca-Quién, los cuales no sólo van a beneficiar al equipo profesional, sino también a las divisiones inferiores. Se firma el convenio, todo está sellado, ahora el apoyo debe continuar. Así es, inicialmente nosotros ya estamos trabajando con la pretemporada del equipo, ya los hemos empezado a apoyar y bueno, como tú dices, ya está todo sellado y lo único que queda es apoyar y esperar que realmente San José haga un muy buen papel, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. También se habla de ese apoyo a divisiones inferiores, es decir, que todos tendrán el producto. Así es, la idea es que nosotros podamos ayudar a todas las divisiones inferiores, que también son semilleros para próximos jugadores, para el equipo. La Cascada se pone la vea azulada y alentar durante la Copa Libertadores, que es lo más importante. Así es, bueno, como dice el logo, ahora es San José, es Bolivia, Bolivia es San José y nos toca apoyar como una empresa boliviana, vamos a estar ahí alentando constantemente. Además, orgullosamente boliviana. Así es, la Cascada es una empresa orgullosamente boliviana, que se suma a un proyecto tan serio como es el que tiene el club para poderlos apoyar y que realmente sea una gran campaña la que ellos van a realizar.